Son 106.5 Son las 7.41 minutos Marilena Núñez Gracias Julio, muy buenos días a todos en este jueves 16 de noviembre Un día lluvioso y se ha pronosticado lluvia Que la lluvia continúa durante hoy, viernes, sábado y domingo Así que a prepararnos todos Porque hasta el miércoles Marilena no habrá un ambiente de sol Ya ustedes saben, y ya tenemos varios días con aguaceros ¿Puede la iglesia católica, bueno la iglesia es mucha gente Específicamente el arzobispado de Santo Domingo Ser demandado por responsabilidad civil en un hecho cometido por uno de los sacerdotes Un asesinato y una violación Esa es la pregunta que nos hacemos ¿Puede el concordato con los derechos y privilegios que establece a la iglesia Proteger a la institución ante demandas de este tipo? Otra pregunta Y el artículo del código que establece la responsabilidad de padres, de maestros, de artesanos, de toda persona que encargue a otra hacer una diligencia La responsabilidad civil no penal Esto se aplica en el caso de asesinatos y violaciones de parte de los sacerdotes ¿Y por qué hago la pregunta? Porque los abogados de los padres del joven Fernélis Carrión Han solicitado ampliar la querella Para demandar al arzobispado de Santo Domingo Representado por Monseñor Francisco Osoria Acosta Por responsabilidad civil Y esto por el asesinato, la violación de este joven de 16 años De manos del sacerdote ya destituido Elvin Taveras Durán Un hecho que ocurrió el 4 de agosto En la casa parroquial de la iglesia Santa Cecilia en Santo Domingo Oeste El joven es de Villa Mella Los creyentes, los padres Freddy Carrion Nolasco Y Rosagne Sabiñón Reyes Y los abogados de ellos El licenciado Benito Medina Y Marcos Tulio Reyes Ustedes recuerdan Esto pasó el 4 de agosto ¿Y qué hizo la iglesia en ese momento? A los pocos días La arquidiócesis de Santo Domingo Informó que destituía Suspendía a este sacerdote El sacerdote fue suspendido Pero además Pidió a las autoridades La arquidiócesis de Santo Domingo Que basados en la verdad de los hechos Se aplicaran las sanciones previstas en el código penal Y además La arquidiócesis de Santo Domingo Aseguró a las autoridades Que iban a colaborar con la investigación Y todo el proceso judicial Ustedes recordarán Que como medida de coerción Se le impuso a este sacerdote Suspendido Elvin Taveras Durán Un año de prisión preventiva Pasados los tres meses Toca la revisión Y por eso es que estoy hablando Hoy sobre este caso Porque precisamente El martes 14 Se iba a conocer La revisión De medida de coerción Esto se hizo en el segundo juzgado De la instrucción De la provincia de Santo Domingo Pero no se pudo Faltaba un documento Un trámite burocrático Y esto se movió Para el 5 de diciembre O sea que La revisión de medida de coerción De este sacerdote Se conocerá el 5 de diciembre Pero ahí A partir de ahí Es que conocemos El expediente acusatorio Presentado por estos dos abogados El licenciado Benito Medina Y Marcos Tulio Reyes Que son los abogados De los padres De la víctima La parte Buenos días No voy a calificar El asesinato Solamente Lo voy a describir Tal cual Aparece En el expediente acusatorio Que tengo aquí Copia del mismo ¿Cómo mató Este sacerdote? ¿Cómo asesinó Este joven? Tal como Se describe En este expediente Le dio un golpe Con un objeto Contundente En la parte trasera De la cabeza Mientras tomaba Un vaso de agua Y lo tomó desprevenido Primera acción Segunda Lo golpeó Con un martillo Tercera acción Le introdujo La cabeza En una cubeta De agua Cuarta acción Introdujo La cabeza En una funda plástica Hasta asfixiarlo Quinta acción Le dio varias puñaladas En el cuero Sextación Acción Hizo una herida Profunda en el cuello Hasta degollarlo Y la séptima Introdujo el cadáver En el baúl De su vehículo Y como ustedes saben Lo trasladó A unos matorrales En la carretera De una comunidad Hacia Guerra Bayaguana Entonces ¿En qué se es? Por primera vez Que yo recuerde Si hay algún periodista Que recuerde otro hecho Similar O alguien Que sepa Que le dé seguimiento A los temas De la iglesia Me corrige Pero creo que Es la primera vez Que se intenta Incluir En una demanda De este tipo Por responsabilidad Civil A la iglesia Como institución En este caso Al arzobispado De Santo Domingo Que yo recuerde Me dicen Que según El concordato Hay una jurisdicción Diferente Para el Vaticano Y la iglesia católica Incluso Localmente Hay una jurisdicción Para el arzobispado Y una diferente Para cada parroquia O sea Que aplicando El concordato Esto tiene Especificaciones Pero hay un tema María Elena Si me permite Con respecto A este caso Incluso en Países donde No hay Concordato Si la iglesia La iglesia Solo pudiera Ser demandada Como actor civil Es decir Como Tercero civilmente Responsable En caso De encubrimiento Del hecho Por ejemplo Lo que ha pasado Bueno Es la opinión Déjame terminar Entonces mi comentario En Boston Por ejemplo En Boston Que la iglesia Ha sido demandada Fue por Encubrimiento De los hechos Entonces es la opinión De Olimatos Yo estoy describiendo Lo que han decidido Los abogados De la parte Querellante A ampliar La querella Para incluir Al arzobispado De Santo Domingo Ya ese es un debate Entre abogados Y el juez Tomará la decisión Y dije El concordato Establece privilegios Y establece derechos Pero el código Nuestro También En su artículo 384 Habla de una responsabilidad Civil Que tienen los padres Que tienen los maestros Maestros Artesanos Toda persona Que delega una acción En otra ¿Cuál es la decisión final? El arzobispado Hay abogados Que sostienen Que el arzobispado No tiene nada que ver En esto Pero hay que verlo Pero la noticia Es que si Los abogados Cerellantes Oli Lo han incluido Al arzobispado Inclusive Lo citaron Para la audiencia Del martes Y el juez Entendía Que no procedía Para el conocimiento De la revisión De medidas de coerción No hace falta Que esté ahí La iglesia representada Ya cuando entren En fondo Ya el juez Determinará Entonces ¿Qué dice Este artículo 384? Dice que no solamente Es responsable Del daño Que causa Un hecho suyo Sino también Del que se causa Por hechos De las personas De quienes Se debe responder O de las cosas Que están Bajo su cuidado El padre Y la madre Después de la muerte Del esposo Son responsables De los daños Causados por sus hijos Menores Que vivan Con ellos Los amos Y comitentes Los son del daño Causado por sus criados Y apoderados En las funciones En que estén Empleados Los maestros Y artesanos Los son Del causado Por sus discípulos Y aprendices Durante el tiempo Que están Bajo su vigilancia La responsabilidad Antedicha Tiene lugar A menos que El padre La madre Los maestros Y artesanos Prueben Que les ha sido Imposible evitar El hecho Que da lugar A la responsabilidad Es uno De los artículos Del código En que se basan Los abogados De la parte Cerellante Pero esto No quiere decir Que todos los abogados Estén de acuerdo De que hay una responsabilidad Civil Porque la penal Es individual Civil De parte de la institución Además Aquí dice A menos Que puedan demostrar Que les ha sido Imposible Evitar el hecho Que da lugar A la responsabilidad Entonces Ellos solicitan ¿Tú me dejas terminar Olin? Por favor Ellos solicitan Que se amplíe La demanda Para incluir Al arzobispado Solicitan Una condena Al pago De una indemnización De 100 millones De pesos Al arzobispado De Santo Domingo Representado Por Monseñor Francisco Soria Costa A favor De la familia Del niño Asesinado Por la falta De vigilancia Y supervisión Al entregar A la sociedad Un sacerdote Para ministrar La iglesia Y este use Su jerarquía Para manipular Violar Y matar Al niño Fernélis Carrión Sabiñón Como justa Compensación A los daños Y perjuicios Causado A la parte Querellante Entonces Como decía El 5 de diciembre Se va a conocer La solicitud De revisión De medida De coerción Y luego Los abogados Cada parte Presentará Sus planteamientos De si procede O no Yo voy a terminar Diciéndole A Monseñor Víctor Masalles En estos momentos Que tenemos Tantos retos Hay que fortalecer Nuestras instituciones Se critica Mucho A los políticos Pero la solución No es barrer Con los políticos Necesitamos A los partidos Pero partidos Transformados Igual las iglesias Se hacen críticas A las iglesias Yo creo que Tenemos crisis Todos Desde el ser humano Familia Y todas las instituciones Entonces A Monseñor Víctor Masalles Con todo respeto Todo el mundo Le pido Que además De ver esa paja En el ojo ajeno Veamos la viga De nuestra institución De la iglesia Por ejemplo Con el tema Del aborto Que sé que La iglesia Debe defender Su posición Y punto Pero defendamos La vida No solamente Una vida Que esté en debate De si surge Cuando se une El óvulo Y el espermatozoide Sino también Vidas como La de este joven De 16 años Asesinado Por un sacerdote Un joven En que familias Habían invertido Tiempo Esfuerzos Energías Y tenían esperanza Entonces Vamos a defender Esta vida También Monseñor Masalles Monseñor Masalles Usted que dice Que la ministra Janet Camilo Está incitando A la violencia Y más guerra Al defender Solo a las mujeres Usted sabe Por qué La ministra Janet Camilo Tiene que asumir Esta defensa Porque hay hombres Que abusan De su poder De su autoridad Para Para Violar a mujeres Y usted va a decir ¿Y qué tiene que ver Esto con la iglesia? Mire el ejemplo Del padre Johnny Ni en constancia Violando niñas Que luego se hicieron mujeres Y violando Niñas Y acostándose Con las madres También Entonces Y finalmente Con relación A la educación sexual Claro que la iglesia Tiene todo el derecho Para hacer las propuestas Que quiera Sobre educación sexual Todo Su parroquia Todo Pero también Necesitamos educación sexual Para los sacerdotes Para que aprendan A manejar Bajo el régimen Del celibato Su energía sexual Y no sea necesario Que estén violando Niños Como fue el caso Del ex nuncio El padre De Juncalito Y ahora Este sacerdote Que violó Un niño No me digan De relación Consentida Aunque este joven De 16 años Tuviera una relación Con él Entre menores de edad A Mauricio Consentimiento No se da Bueno De Juncalito